Villahermosa, Tabasco, a 23 de noviembre del 2012, al asistir a la inauguración de las instalaciones del Observatorio de la Información del Sureste, ubicadas en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAD, acompañado por el rector José Manuel Piña Gutiérrez, el mandatario electo dijo que los tabasqueños tenemos derecho a recibir información transparente de las actividades gubernamentales y por ende sobre el manejo de las finanzas públicas. Cumplir con esta obligación oportunamente es demostrar que en los hechos se respeta a la sociedad, puntualizó. El mandatario electo afirmó que se ha referido a la grave situación financiera del Estado, porque tiene los elementos para hacerlo y sobre hechos que le constan, a partir de la información que ha recibido de parte del gobierno saliente. Arturo Núñez Jiménez felicitó a las académicas Gisela María Pérez Fuentes y Carla Cantoral Domínguez por su interés e iniciativa de instalar en Tabasco el Observatorio de la Información del Sureste. El gobernador electo comprometió el apoyo y acompañamiento de su próximo gobierno a los trabajos que desde esta instancia se realicen. El gobernador electo saludó la presencia en Tabasco del destacado investigador Ernesto Villanueva especialista en Derecho de la Información autor de diversos libros sobre la materia, articulista del semanario Proceso así como de la investigadora Perla Gómez Gallardo, con quienes intercambió reflexiones sobre acceso a la información, ley de medios, derecho de los periodistas, la publicidad oficial, entre otros.